Armando Cervantes es un ciudadano que tiene más de 10 años participando como funcionario de casilla. Contrario a lo que pasa en cada jornada electoral que no llegan los funcionarios de casillas, Armando se levanta a las 6 de la mañana para estar listo y abrir con tiempo la casilla. El ciudadano hace un llamado para que las personas que salgan sorteadas como funcionarias de casillas acepten el reto de formar parte de la jornada electoral. Para el mañana, Nubia Rivera.